Hola, hoy vamos a preparar pollada al grill. Para 3 o 4 personas necesitarás media cucharadita de orégano seco, una cucharadita de sal, una cucharadita de comino, una cucharadita de consome de pollo en polvo o cubito, dos cucharaditas de ajo licuado, de 5 a 6 cucharadas de ají panca en pasta, una cucharada de mostaza, un cuarto de taza de salsa de soya o siyao, un cuarto de taza de vinagre blanco y un cuarto de taza de cerveza rubia. Tapar en plástico y dejar en el refrigerador de un día al otro. Luego cocinarlo al grill o puedes freírlo. Aquí tengo una foto con todos mis ingredientes. Yo en este caso voy a hacer 3 presas de pollo. Aquí vamos a agregar la media cucharadita de orégano, como les dije. Traten de hacerlo en un recipiente hondo, de vidrio de preferencia, para que sea más higiénico. Aquí estoy agregando la sal, el comino. Ahora vamos a agregar la cucharadita de consome de pollo. Yo tenía los cubitos de pollo, los trituré y logré que fuera una cucharadita. Aquí tenemos el ajo licuado. Aquí voy a agregar la pasta de la jipanca, de 5 a 6 cucharadas más o menos. Aquí la mostaza. Ahora voy a agregar la salsa de soya o sillao, como le conocemos en Perú. También el vinagre blanco. Si no tienes blanco, usa el que tengas. No creo que haya problema. Y al final le vamos a agregar la cerveza rubia. Vamos a mover todo, todo, para que los ingredientes se mezclen todos bien completitos. Una vez que ya está toda la mezcla bien movidita, vamos a empezar a agregar nuestras presas de pollo. Yo le he hecho un corte ahí en el medio y por la parte de atrás también como que lo hinqué con el cuchillo para que cuando lo pongamos al grill o si es que prefiere freírlo, se fría más rápido por dentro. Ya que el pollo siempre tiende a demorar cuando está friendo crudo o cuando está al grill. Acá tengo ya mis tres presas ya introducidas en mi recipiente hondo con todo, todo, todo el líquido que hemos hecho, toda la mezcla. Vamos a taparlo con un fill de plástico. Si no tienes de esos de plastiquito, mételo en una bolsa sin hueco, bien, bien, bien cerradito y ya está. Ahora lo vamos a llevar a la refrigeradora y va a dormir de un día para el otro. La cosa es que incurta bien, bien, bien. Dejamos reposar toda la noche, como ya les dije. Prendemos el grill no tan caliente para que el pollo cocine bien. Aquí me ayudó mi papi. Justo llegó y le dije, papi, ayúdame porque yo soy un poco mala para el grill. Agrega de a poco sobre las presas de pollo el jugo donde reposó toda la noche. Si tienes papas ancochaditas o hervidas, ponlas ahí para que se doren un poco y listo. Servimos nuestra pollada, una ensalada de col con tomate, limón y vinagre y las papas asadas. Espero les haya gustado la receta. Hasta la próxima. Si te gustó, dedito arriba, comenta, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!